el único que le puede destronar a esto es el aseto corsado que ya hablamos en un vídeo hace mira este tío gilipollas es que hay gente hay gente lo que pasa que han cogido con el dios del ciza sabes lo que te digo pero hay gente que es gilipollas que es que no 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 vienen a disfrutar y o vienen a hacer el payaso de en serio digo que es gente muy buena gente y estamos con el mod de enojes y ya sabéis lo de la autopista japonesa con coches brutales y con tráfico real así que venga vamos a darle un poquitín al porchecito mira cómo suena yo tenía ganas siento esta semana no haber hecho ningún tipo de vídeo pero está liado con un montón de cosas estoy ahora con muchas cosas a la vez estoy con la web con lo del volante de fórmula nuevo he tenido que mandar cosas de la placa botones nuevos bueno me lía con un montón de cosas y más imposible que no he disfrutado estos días nada de lo del simulador y cosas pendientes que tengo que hacer con máquinas que me han llegado un pollo bueno a lo que vamos a hacer dos cosas vosotros diréis que tiene estos límites es decir hace ya sabéis que soy ha sido acepto cosa a mí me gusta de vez en cuando probar más éste estos moditos pero ando un poco muchas veces perdido con todas las novedades que están saliendo y en joven sé cómo va pero es una es una auténtica burrada de acepto cosas de verdad yo ya lo he dicho ya lo dije en el vídeo que hicimos acepto cursado yo creo que es el único que lo puede destronar tío es que es que el mod y en todo es una barbaridad perdido un poco con el mod sol y con un mod que yo estaba viendo que era no sé si vosotros lo habéis probado alguno el de realismo tío yo vi uno de realismo tío que a ver si os puedo poner aquí un trozo del vídeo de lo que vi digo que parecía real tío pero pero real real hostia mira un portecito venga venga no te voy a dejar 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 por tecitos para los portes y todo me vas a ver y tú aquí adelanta por la cara a dios que se la pega hay el portecito hay el portecito me la pegó yo también me la ha pegado tío es que ha salido es que ha salido de repente ha sido este día este es otro de ahí joven de galleta tío imposible de fregar el coche no frenaba a vivir está guay por eso que te viene te pica la verdad que está muy chulo este este motel mira y viene otra vez el portecito dejarlo pasar venga porche vámonos donde va tío que hace tío que hace tío vamos ni en ir hacia donde viene tú te puedes creer cómo se ha metido un lado para otro sin sentido sabes andando a crecer yo sigo con mis cosas pues eso tengo que mirar más más mod que quiero ver y no está tan perdido porque es que aceptó por ser lo que tiene tiene muchas cosas muchos más pero como pierdas un poquito el hilo ya hostia tú tienes el mozo del bol lo del sol ese yo lo probado vamos lo tengo instalado ahora mismo pero no he ido actualizando ni mirando cosas nuevas que que eso va constantes a lo que te digo pero lo que es lo del realismo eso lo tengo que lo tengo que mirar porque es que era exagerado y como sabía era muy bestia muy bestia por aquí y eso a veces ahora soy un poquito más asigua se hacemos algún algún directo pero es que eso me empieza al día con cosas y dijo lo otro tío y es que lo que digo esto también es un tiempo que hacer a estar ligando tío yo de verdad sinceramente para que te mete una cosa es que estés con él con los picos de cosas y haciendo el subnormal tío es decir así decía ha hecho cuando se contra otro coche papá no sé no tienen ganas vienen aquí como con pique yo con esta gente paso a lo que te digo porque mira para hacer tonto paso si es que no para de estrellarse y yo madre mía tío mira yo me voy a esconder aquí que no me vea vaya el perdido práctica yo qué pasa mira este cabo en todo que ha pasado aquí ahora que no me puedo meter aquí pues aquí me escondo que me dejen tranquilo un poquito pues a ver si hacemos más vídeos y eso por lo menos escuchar no dura ni cinco metros que es lo que hace atraviesa los coches tío yo creo que no no tiene ni freno yo creo que a lo mejor no tienen freno madre mía qué locura con la gente no con esto es así tío a ver cómo cómo podemos hacerlo de los servers esto hay hay de pago yo quiero hacerlo de pago porque tampoco es tanto dinero tío y hay más coches y algún tramo más me parece hay que mirar los días que es eso me he perdido un montón de cosas sabéis que las novedades constantemente los veo que sigo viendo pero me pierdo muchas cosas antes estaba ya más con el aseto y más con eso y bueno a ver si le damos otra vez se tocó esa competición en las carreras la verdad que es que termine esa semana me bueno esa semana nos viste que fueron varias semanas y a la gente m se me quitaron las ganas pero bueno a ver si ahora volvemos un poquito a hacer algunas carreritas y eso dios y siempre lo digo a ver voy a hacer directo mira directo es lo más complicado para mí sabe porque es una hora constante mientras que el vídeo oye no puedo bueno pues lo hago mañana sabe pero ya directo ya estoy pensando decir o sea he dicho que voy a hacer directo y los directos es complicado es complicado es complicado no puedo no puedo decir un horario ni nada es que no primero lo primero es que tenéis que tenerlo eso en cuenta que a mí me gusta es que yo lo directo me pongo a hablar con vosotros y eso me lo paso de puta madre pero es complicado pero un poquito aquí no coge más coches es que es bueno por si este es alucinante pero es que hay hay virguería hay virguería de coche y esto parece una tontería pero oye que te lo pasa fiel a ellos la última vez que fue que estuvo un ratín barrio con un tío con unos piques brutales pero escucha pega o pegado todo el rato pero tú sabes va explicado pero no haya lo loco ahí me mato me adelanta nombre tío dentro de lo que sabes que que puedes ir más o menos y joder que se me lo pase bien con el tío vamos a herguería a ver si cogemos un otro tramillo por otro lado es que lo del aceto es que no tiene ningún tipo de sentido lo hace dos cosas que tiene diez años y yo pensar los diez años que no es a partir de ahora de los diez años porque ahora ya te digo yo que un un juego que hagan hoy adentro de diez años yo tampoco hay tanta diferencia no hay tantos saltos yo me estoy dando cuenta por ejemplo muchas veces lo digo para mí la mejor consola de play 4 con diferencia dios yo me quedé flipado de cómo se ve el gran turismo en la play 4 y me voy a comprar a 5 no la encontraba bueno pues venga en la 4 y no vea cómo se veía es que ya el santo ya a partir de la 4 la calidad ya dio es brutal ya no yo ya creo que ya es súper gráficos ya ya hemos llegado por ejemplo que esté todavía las consolas con el 4 que hay eso pero los juegos a 30 tíos para matarlos y es que tenía que haber una puñetera ley de mínimo mínimo pero mínimo pero minimísimo 60 tíos donde ya tendrían que estar en 90 o 120 vale yo déjate el 4k el 8k y el 44 fluidez dios siempre hombre si le puedes meter ya más gráficos mejor pero siempre fluidez siempre yo siempre he ido a su vida de dios y hombre claro que quieres que se vea de puta madre y todo pero sobre todo prioridad siempre la fluidez dios por eso lo del jesín y todo para mí es la mayor la mayor maravilla que hay 10 el cine es brutal pero es eso ayuda con los fps vamos para ahí en la esquinilla pues nada seguiremos mirando cosas a ver si os traigo tengo una cosa digo lo del fanatés lo del csl de que me compró una fuente de nada más costa 40 euros para convertir los de 8 porque yo tenía el de 8 newton metros el de 52 metros para convertirlo en 8 y oye que es fuente de alimentación que no es tampoco es que la gente con el miedo vamos es yo no puedo poner la mano en el fuego yo puedo decir lo que yo he probado no decir no no compren la original y compra esa bueno ya lo vamos a ver pero vamos la fuente de alimentación lo único que tiene un poquito más de potencia lo que no puede ser es que te cobren 150 euros por una fuente de alimentación escucha ni ni para el pc de mil vatios de un pasaje de una fuente de alimentación ahí se lo han sacado y eso es lo único que tiene un poquito más que la han cogido y la han puesto en todas las fuentes será un poquito más de de amperaje me parece o algo así para que dé más potencia pero bueno eso eso lo vamos a ver pero tengo pendiente eso de comparar el 5 minutos metro y el 8 para porque hay gente que me lo ha pedido y nada más gente de verdad espero que que a partir de ahora pues tenemos un poquito más se normalice un poquito más lo que es el vídeo y algún directo que otro así que nada más espero que os haya gustado y nos vemos pronto un poquito más